Muy buenas tardes a los cinco continentes, la hora ciudadana del licenciado Román Díaz Vázquez. Muy buenas tardes a todo el mundo, muy buenas noches a otros continentes. Empezamos nuestro programa con la presentación de nuestros candidatos a ciudadanos independientes. Empezamos, señor licenciado. Muy buenas tardes, días y noches en diferentes partes del mundo. A todos los ciudadanos me dirijo a ustedes de manera muy respetuosa como integrante del Parlamento Social Nacional y como candidato al Diputado Federal por Xochimil. Me va a dar mucho gusto hacerles algunas propuestas y comentarios que tenemos previstos en el Parlamento Social Nacional. Muchas gracias y bienvenidos a Ezequiel. Muy buenas tardes, soy Roberto Silva Holanda, candidato independiente al Senado de la República. Por este conducto le doy un saludo muy afectuoso a todos los presidentes del mundo que se encuentran reunidos en el Estado de Baja California, México, con el fin de dar solución a los problemas fundamentales económicos. Y que también quiero hacerles ver que están al pendiente de los hechos y acontecimientos electorales que México se está dando. A eso se debe su cita y qué bueno que nos tomen en cuenta que es una gran satisfacción para todos los mexicanos. Es cuanto. Le cedemos los micrófonos a la licenciada Lidia. Lidia, perdón. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Lidia Vela y soy propuesta como candidata, diputada local en el Distrito 32 en Estapalapa, a quienes mando un fuerte saludo y un abrazo. Gracias. Soy el profesor Jorge Méndez Cincea, candidato por el Distrito 13 como diputado local. Yo quiero mencionar que la actividad de nosotros es muy diferente a la que hacen ejercicio los diputados, senadores y toda la ola de políticos, los chapulines. Aquí te damos trabajo y aquí estamos dando respuesta. Aunque seamos candidatos, en lo personal, quiero yo mencionarles que nosotros no hay una necesidad de ser diputados para poder resolver los problemas de nuestra gente. Tengo la capacidad de darle respuesta a una comunidad. Gracias. Gracias. Le cedemos la palabra al licenciado Porcayo. Pues, muchas gracias que me invitan una vez más a este programa del Parlamento Social. Quiero decir que vamos por la candidatura como candidato independiente en el Distrito 29 Federal de Nexahualcoyo. Es un municipio muy importante a nivel nacional. Hay muy buenos políticos encumbrados en muchos niveles de... en las cámaras de diputados como políticos profesionales. Nosotros, sin embargo, hemos participado muchas veces apoyando precisamente a los que ahorita ostentan el poder. En esta ocasión, gracias al amparo que nos han preparado aquí el Parlamento Social, podemos llegar y acceder a los puestos de elección popular sin tener que pasar por la aprobación de partidos. Entonces, yo invitaría no solamente a los presentes, sino a otros ciudadanos que, como nosotros, son líderes del pueblo y tienen el deseo de participar y de ser electos, porque eso es un derecho constitucional. Entonces, yo les invitaría a que participáramos también de esta prerrogativa que podemos tener. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es María del Carmen Hernández Zamora y soy candidata por Dígito 36 en Xochimilco. Y quiero decirles la problemática a nivel nacional, la principal, los pulmones que irresponsablemente estamos perdiendo y que se ha convertido en una problemática fuerte. La solución, una de las principales, la reforestación, que es en uno de los tantos proyectos que tenemos, bueno, principalmente a nivel personal, como candidata, como diputada de reforestar, tanto Xochimilco, como Tláhuac, como Milpalta y Zapalapa. Son los pulmones más grandes que tenemos y espero que eso sea posible con la ayuda de todos ustedes. Un saludo a esa gente bonita que nos ven los cinco continentes. Continuando con el programa, apoyamos la postura de nuestra candidata a esa reforestación, ya que Xochimilco, no nada más Xochimilco, sino Tlalpan, Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, Zapalapa y la mayoría de las delegaciones necesitan de que sean también pulmones de todo el Distrito Federal. Como ustedes pueden ver, las tolvaneras en febrero, en marzo y ahora hasta abril, que se dieron muy fuertes. Con estos trabajos que todos los candidatos independientes tienen, si todas las 16 delegaciones les brindamos el apoyo para dejar un México mejor, un Xochimilco mejor y 16 delegaciones con muchos pulmones que podremos ser, tener un aire más puro, más digno y más humano. Mil gracias. Le cedemos la palabra al licenciado Román Díaz Vázquez. Adelante, licenciado. Gracias, maestro. Gracias, maestro, el gran amigo y gran dirigente, Manuel Méndez López, por la presencia, como siempre, por los trabajos que viene aportando al Parlamento Social Nacional. Gracias a Ernesto, a Mari Carmen, a Jorge Méndez Licea, a Lidia Vela, a Roberto Silva, a Jesús Francisco Porcayo García. A todos, al Tigre de Guanajuato, aquí presente, don Rómulo Gómez Calzada. Y gracias, desde luego, a todos los que estuvieron presentes en estos momentos en el Instituto Federal Electoral. Acabamos de venir de esta institución para ratificar, para notificar por tercera ocasión que el primero de julio, por propuesta, por petición de miles de ciudadanos en todo el país, los que se acaban de presentar, los y las que se acaban de presentar, son candidatos a cargos de elección popular. Mi comentario es en el sentido de que tenemos, tal como lo expresaba muy aceptadamente don Jorge Méndez Licea, no la necesidad de ocupar esos cargos por sí o per se, como dicen los juristas, o sea, por sí mismos, para ver qué se siente o por alguna cuestión de beneficio personal o prebendas o sueldos, prerrogativas, etcétera. No, se busca o lo que se pretende es transformar a nuestro país porque todos los autopresentados, las autopresentadas, como parte de esos más de mil candidatos que hay en todo el país, son grandes, incansables y entusiastas, pero también nacionalistas y patriotas, luchadores y luchadoras sociales, trabajadores sociales. Gente, los mencionados, como decía Méndez Licea, que sin gozar suel, sin tener un sueldo, están interesados, Ernesto Trujillo, en buscar un México más justo, más prospero y equitativo. Por eso, Manuel Méndez López, muchas gracias, muchas gracias por la presentación, por el inicio de esta obra ciudadana y constitucionalista. Yo quisiera comentarles, querido auditorio, que en este foro permanente sobre los grandes temas, los grandes retos, las grandes problemáticas nacionales y regionales, en unos momentos vamos a escuchar a continuación el planteamiento de problemáticas de cada uno de estos candidatos en un espacio de unos dos minutos, más o menos, unos dos minutos aproximadamente, y la posible solución a esas problemáticas. ¿Qué les parece? Y de su servidor, al final, va a hablar sobre el amparo social, el poder ciudadano y los derechos humanos. ¿Qué les parece? Pues eso sería. Entonces, empezamos a escuchar a cada uno de los... Vamos a empezar con Manuel Méndez López. ¿Qué nos puedes decir, Manuel, tú como candidato a diputado federal o local, ¿verdad?, o senador, ¿qué nos puedes decir sobre la problemática nacional y regional? Bueno, yo estoy convencido, como decía nuestro gran amigo Licea, de que no se necesita el puesto para poder hacer una lucha por todos nuestros mexicanos, por nuestros 72 millones de mexicanos que están en una gran pobreza. ¿Qué pasa para hacer una lucha? La lucha de la pueblo la estamos emprendiendo con nuestros propios recursos lo que nosotros deseamos que la ciudadanía tenga realmente lo que merece. Un país digno, un país con amor y, además, que realmente tenga una educación. ¿Por qué una educación? Porque un pueblo educado será un pueblo culto, un pueblo trabajador. Y en Xochimilco, la problemática de Xochimilco, como lo decía nuestra gran compañera de Xochimilco, pues hace falta reforestar, hay problemática con el agua, se mandan a las cantarillas las tomas de agua, venta clandestina de tomas de agua, miles de problemas con el agua. ¿Qué pasa? Pues yo creo, señor delegado, le pedimos que se pongan las pilas y que realmente esa sequía la podemos abatir directamente desde los veneros o los pozos de agua que tenemos en Xochimilco. Yo quiero pedirle a todos los compañeros que realmente agradecerles esa lucha que están haciendo enorme, que tienen ya miles de seguidores, miles de compañeros, que están en la misma lucha que se han agregado, precisamente ahorita venimos del IFE, del licenciado Román, con todos los compañeros, de una gran lucha, agradecerle al IFE todo el apoyo que nos ha brindado, de habernos escuchado, de Román Díaz Vázquez, de esa lucha con todo este grupo que somos, yo quiero agradecerles a todos. Y mandarle un saludo ya no más, por último, Andrés Manuel López Obrador, síguete poniendo las pilas, que los demás están temblando, los demás candidatos. Ve los malos trabajos que tienen aquellos chapulines que no saben a dónde van. Andrés Manuel, felicidades, buenas tardes a todos. Manuel, nos llega una pregunta, bueno, ahorita no las preguntas, ¿verdad? Adelante, quien quiera exponer sus problemáticas, adelante. Yo quisiera hacerle una pregunta a nuestro amigo Manuel, porque hablaste tú de la necesidad de trabajar sobre una problemática específica, que es el agua. Yo quisiera preguntarte si dentro ya del tiempo que tienes trabajando esta situación, ¿existe algún proyecto ya en específico para resolver el problema del agua? Por ejemplo, en la zona norconiente de la Ciudad de México, donde está Iztapalapa, todas estas delegaciones que padecen mucho del agua. Sí, que tienen muchos años sin agua, sin vital líquido. ¿Qué es lo que sucede? Desgraciadamente, los malos manejos no lo vemos nada más en Xochimilco. Lo vemos también en los Dinamos. ¿Qué es lo que pasa? Magdalena Contreras e Iztapalapa. Magdalena Contreras e Iztapalapa. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Los grandes políticos, ¿qué están haciendo del agua? Pues se la venden a las grandes empresas y realmente no dejan que llegue el agua a la ciudadanía. Y podemos ver todavía en otros lugares que se barren las calles con el agua. Entonces, ¿qué quiere decir Xochimilco, Cochiamatlalpan? La mayoría de la delegación hace lo mismo. La gente que tiene dinero le cuesta mucho trabajo hacer del agua con una cubeta de lavar un carro, mojar una franila para poder limpiar su carro. Pero, ¿qué pasa? Como tienen mucho dinero, ¿qué hacen ellos? Se agarran a la gente doméstica a que se ponga a lavar, pero con la manguera, no con una cubeta. Sabían que laven sus carros, ¿no? Para eso hay centros de lavado, que ya se usan máquinas especiales extensores, que no se llevan más de una cubeta de agua. ¿Qué quiere decir? Que en México o en el Distrito Federal o en toda la República Mexicana no estamos cuidando el agua y no la estamos racionando debidamente que llegue a toda la ciudadanía de la República Mexicana por callo. Ahí yo te daría esa respuesta que eso es cuestión de que también educemos al pueblo que le demos también cultura de que el pueblo no permita de que se derrame el agua. ¿Por qué? Porque el vital líquido cuesta un metro cúbico de los veneros más de 10 dólares porque ahora el agua se paga en dólares, no se paga en pesos mexicanos. Entonces, extraer un metro cúbico de agua cuesta 10 dólares. Ya aparece la gasolina y si ustedes pueden ver en Francia vale más una botella de agua que una copa de champagne. Entonces, realmente, ahí te contesto tu pregunta, yo le pediría a todos los ciudadanos de la República Mexicana que cuidemos el agua y que luchemos porque nos llegue el agua a toda la República Mexicana. Mil gracias. Gracias, Manuel. Querido auditorio de todo el mundo y de la República Mexicana en especial, estamos en el foro permanente sobre los candidatos y la problemática nacional, regional y los grandes retos. Alguien más, bueno, antes que todo, déjenme presentarles a la licenciada Patricia Lemoy. ¿No? ¿Candidata? Soy candidata jefe de delegacional en Cuauhtémoc, pero me siento más orgullosa de ser amiga de todos los ciudadanos, trabajar para mi comunidad y representar a los ciudadanos. Eso me siento más orgulloso. Muchas gracias. Gracias, Patry, por su presencia. Hay otros candidatos que se nos acaban de incorporar. Si gustan autopresentarse, por favor. Buenas tardes. Soy Luis Esquina Azobre. Soy candidato para la multiplicación 22 de Chatea Rodríguez. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Alguien más? Si no, para continuar. Mi nombre es Martínez. Gracias a la local policía de Cuaca de la OCA. ¡Bravo! Los que falten, por favor, si no, continuamos. Yo soy Gerardo Escobar, candidato a diputado local del distrito de 16 de esta semana. Gracias. Bienvenidos. ¿Nuestros compañeros gustan autopresentarse? Buenas tardes. Su servidor, José Luis Barriero Jiménez, soy invitado aquí de Comandías. Bienvenidos. Gracias, bienvenido. Buenas tardes. y voy a ser también invitada para la siguiente parte. Buenas tardes. Buenas tardes. y también tengo de invitar. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Querido auditorio, vamos a estar escuchando en un espacio de dos minutos aproximadamente porque se nos agota el tiempo en este programa especial a todos los candidatos aquí presentes, ya como lo hizo Manuel Méndez López sobre algún aspecto que le interesa o le preocupa más de la problemática nacional y regional. Entonces queda abierto para participar de uno a dos minutos por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Si no, no escuchamos a todos. Adelante con don Jorge Méndez Licea, candidato a diputado por el Distrito 13 del Centro Histórico de la Delegación Constitucional. Pero como les había dicho hace unos momentos, no es venir a ocupar un puesto, es darle respuesta a una comunidad. Y aquí va, hago yo petición a nuestro presidente Román para que tome el conocimiento de las acciones que estamos haciendo antes de ser, no después, porque se olvida. Licenciado, mi propuesta es el amparo para lo siguiente. Se nos están muriendo los viejitos, se nos están muriendo los jardines, ya no están en las viviendas y desgraciadamente son los olvidados. Yo quiero tomar este punto, pero muy importante. Tú, ciudadano, fíjate en lo que estamos trabajando. Apoya, porque es una acción favorable a los de la tercera edad, al par de viejitos, a los ancianos. Estoy proponiendo vivienda en forma de comodato para los ancianos que tienen 60 años arriba. ¿Qué es la vivienda en forma de comodato? Le damos la posesión, le damos una superficie de 40, 45 metros de superficie para que vaya el par de viejitos, perdón, a vivir su última situación en este mundo. Se le va a dar gratis esa posesión, se les va a regalar, pero con la intención también, porque ya no trabaja. Ya acabaron con sus fuerzas musculares, su capacidad no es igual a la juventud. Y también hay que poner atención en la alimentación, que también va a ser gratis. Y como ese tipo de seres humanos, ese par de viejitos, se nos enferma muy seguido, también estamos pidiendo en este proyecto que también se les administre la salud, que estén los doctores al pendiente de la salud del par de viejitos. ¿Gerontólogos se llama? ¿Gerontólogos? Permítanme, sí, para que me hagan la onda. ¿Gerontólogos? Y desde luego, desde luego, yo los invito a todo el país que se apunten condiciones, que tengas 60 años. Mándanos el mensaje. ¿Quién eres? ¿Qué edad tienes? Y si quieres ese beneficio, porque esto lo estamos haciendo a nivel nacional, no a nivel Ciudad de México. Visítanos. Y yo, y nosotros, el Parlamento, estamos con ustedes. Próximo sábado, a las 11 de la mañana, nos vamos a ver con todos los viejitos, en el Jardín Ernesto Pujivet. Pónganme atención. Le vamos a dar cierta acción para que usted tenga la confianza en todos nosotros. Ahí los debo, sábado, a las 11 de la mañana, con dos copias de tu credencial de lector, para que firmes la solicitud de leyenda, en forma de acomodado, para nuestra gente. Gracias. Gracias. ¿Qué nos parecen, queridos candidatos, ciudadanos independientes y público en general, y de todos los televidentes? De una vez, a la propuesta que hace Jorge Méndez Licea, pondríamos a consideración de ustedes, de una vez, que sea el miércoles, para dar pauta o tiempo de hoy a mañana, avisarle a todo mundo, y como un adelanto, pero para que de una vez sea congruente, y no dejarlo para después, de una vez dar la respuesta correspondiente, porque lo hizo ya, como siempre, magistral y brillantemente el maestro Jorge Méndez Licea, presidente de MUSAC, al Parlamento Social en general, y en lo específico a su servidor. Les proponemos que el miércoles, preguntamos, eh, a las 12 del día, o de 10, 11 de la mañana, 10, 11 de la mañana, o 12 del día, nos reunamos, que convoquemos a todos los que tengan que firmar, en la puerta principal del Palacio Nacional, para hacer la propuesta correspondiente. De una vez, ¿qué les parece? Miércoles proponemos, o sea, antes de ir rápido, ¿no? Y rápido, para que no pasen los tiempos, que allí meteríamos lo de las personas de mayor de 60 años en contrato, en comodato, o la búsqueda, en otras palabras, déjame terminar tantito, ¿no? Por favor. O la búsqueda de vivienda, no solamente para ellos, de entrada para ellos, para los mayores de 60 años, y todo mundo que no tenga vivienda, ¿qué les parece? Por eso yo les pregunto. Preguntamos, esto es la palabra. Pati, no más déjame, por eso, déjame agotar el punto, Pati, por favor. Perdón, ¿no? Déjame agotarlo. Y ahorita tenemos la palabra. Terminar la idea. Por eso preguntamos nuevamente, ¿miércoles está bien o jueves? Y la hora, preguntamos, ¿miércoles o jueves? ¿Qué día prefiere? Jueves. ¿A qué horas pueden llevar ustedes? ¿Miercoles? A los agremiados que tengan facilidad de poder obtener esa verdad. Déjame terminar. Es que quería comentarles que la idea que va el compañero, si lo reforzamos, ese día exactamente, cuando él hace una marcha, hace cierre de campaña, desde el ángel de la independencia, llega exactamente al Zócalo. Entonces, el jueves, Pati. Entonces, lo siento para que... No se cruce. Sí, no, no, no. ¿Qué le responde a usted? Jueves. Bueno, y daríamos tiempo a que se avisara a más gente. ¿Cuál es el único requisito? Que lleven una copia de su credencial de lector. No, perdón, no de lector, no, porque luego se presta a otra interpretación. Cualquier identificación, cualquiera. Y acta de nacimiento para todos. Entonces, sería... ¿Un comprobante del desilio auxilio al nacido? ¿Da bien? ¿Un comprobante del desilio al nacido? Lo que tenga, ¿no? Lo que tenga. Lo que tenga, no es necesario. Pues no. Además se va a firmar. Bien. Entonces, van a firmar, ¿verdad? Para iniciar ese proceso. Más bien reforzar o intensificar el procedimiento. ¿Está bien? Entonces, ahí metemos vivienda. Lo hacemos extensivo para empleo. Empleo y apoyo a la educación. A los jóvenes rechazados de instituciones de educación superior. Y a los que estén en escuelas particulares, que se les apoye con becas. ¿Qué les parece? Bien. Sería muy concreto la petición en ese sentido. Y eso daría lugar u origen a los amparos. Yo te quisiera proponer ahí que propongas a los desempleados que hay millones en la Ciudad de México y que hay millones de pesos para ese seguro de desempleo y que no lo cumplen ni gobierno local ni gobierno federal. Yo le recuerdo a las autoridades de hoy en estos programas, sí los han apoyado, pero nos han apoyado del 1%. Queremos que nos apoyen el 100% y hasta ahorita vamos a dar, vamos a estar con la necesidad de casillas y también vamos a tener cajas de campaña con una compañera y que estamos dando el 100% a los ciudadanos que los políticos, los partidos. Pero vamos agotando, a ver, vamos agotando la iniciativa de ley. Y por eso ya ganaremos otros temas. Sí, está bien. Pero todos los desempleados, disculpen. Claro, no, sí, levanten la mano por lo del empleo también. Empleo, entonces partimos de los 60 años y necesidades. Y todos los tres renglones donde ponemos y también apoyo a los suscritos desempleados. Avisen a todos los que no tengan empleo. Y no queremos que nos den ese seguro de toda la vida, no. Que nos ayuden mientras estamos desempleados. Pero hay unas partidas presupuestales que ustedes saben que están aquí en la Torre Mural, donde la guerra mundial es el agrado, el desarrollo económico es el agrado, el desarrollo social. Donde se queda ahí nunca pasa para los ciudadanos. ¿Qué tenemos que hacer? Formar cooperativas como lo que ha formado el compañero de la Alameda, que siempre trabaja. Y los compañeros que están aquí, esas cooperativas deben seguir trabajando. Porque nada más las forman, las registran, pero nunca le dan sentimiento. Ojalá y yo propongo aquí al Parlamento Ciudadano que se le dé ese dinero. Es social. Y entonces nosotros nos autoempleamos y empleamos a nuestros clientes, empleamos a nuestros vecinos. No necesitamos ir a pedirles que nos den un almuerzo, den una dirección en que no nos trabajan. No. Queremos que nos den las facilidades para trabajar en nuestra propia comunidad. Que no tengan más permiso de trabajar, es lo que necesitamos. Y ni eso nos pueden dar. Queremos las facilidades para trabajar. Por favor, por favor. Aplausos. Aplausos. Entonces, queda aprobado el jueves a las doce. Jueves a las doce. Para que todos los que quieran ir a firmar el procedimiento. Jueves a las doce. Sí, jueves a las doce. Avísame a todos los que necesiten apoyo en educación, empleo y vivienda. ¿28 de junio? No, pasado mañana. No, pero entonces no es el cierre de campaña de... No, 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 no. Es otra cosa. No, 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 aquí no estamos hablando del cierre, no. Estamos hablando del apoyo a... Es para este jueves, ¿no? Para este jueves. ¿Está bien? En la puerta de la ciudad. Yo creo que están en el jueves porque si hay más tiempo de avisarles a otras personas. ¿Cómo ven? ¿Está bien? En la puerta principal del Palacio Nacional. Fecha 22 de junio, jueves. 22 de junio. Y la puerta principal es la puerta central. Bien, ¿algún otro candidato? Está ya aquí con nosotros Rubí Espinosa. Bienvenida a los candidatos y la ganas de un independiente. Si gusta hacerle un lugarcito por aquí, por favor. Bueno, quisiera acérquense todos para acá, ¿verdad? Entonces... Sí, hemos acabado de decirlo perfecto. Bueno, yo como candidato a senador independiente por el Distrito Federal, veo en una alta preocupación que a todos los comerciantes se le ande correteando en las vías públicas y que no se le haya dado un establecimiento real. Nosotros, si llegamos a ser, en este caso, representantes legales del DF, vamos a buscar que se le dé autorización. Es como en China, como en otros países del mundo, cualquiera tiene derecho de tener su fuente de empleo y que tenga ese reconocimiento. Porque no es posible que los medios policíacos los golpeen y cada día haya más lisiados en este país, en esta ciudad, por falta de responsabilidad del gobierno del Distrito Federal, que no ha tomado esa consideración. Esto lo estamos viendo ahorita para no darle chance a los trabajadores del comercio. Encerraron toda la alameda y ya ni se puede ir a dar un chapuzón ahí de aire que se da en la alameda, porque no hay alameda. Esto es una muestra de falta de responsabilidad del gobierno del Distrito Federal y que los candidatos independientes debemos tomar una responsabilidad para dar de solución a ese y también a otros problemas fundamentales. Al parecer, acá por Coajimalpa van a tirar como 30 o 40 hectáreas de pino, que son árboles muy bonitos, que dan oxígeno y dan agua. Esto es una muestra de falta de ética moral, sabiendo que en la ciudad hay una falla de contaminación exagerada. Lo que viene a mejorar la oxigenación son los árboles. Y si tiramos los árboles y le damos a gente ahí para que vivan, que busquen otros lugares. Tenemos muchos lugares que están áridos y se vayan para esa zona. Pero hay que cuidar la vegetación. La vida del planeta está en el libro. Y por falta de responsabilidad del gobierno del Distrito Federal, nos vamos a ir a un caos de falta de oxigenación y hasta posiblemente de alimentación y vida en este país. Eso es lo que cuidamos. Gracias, Roberto Silva. Roberto Silva, además, es secretario general de la Plataforma Constitucionalista de México. Queridos candidatos, candidatas ciudadanas e independientes, distinguido auditorio, Roberto Silva ha puesto aquí en el diálogo, en el ciclo de los grandes temas y retos nacionales, tres cuestiones muy importantes. El comercio es una fuente de trabajo y el medio ambiente y la naturaleza. Y en ese sentido se está apuntando el candidato ciudadano independiente por el Distrito 13 del Centro Histórico de la Alegación Cuauhtémoc, don Jorge Méndez Licea, para hacerle su comentario. Es otra petición que, agarrando la idea del compañero, es muy importante lo que estamos haciendo. Vemos la problemática y hay que darle el recurso de respuesta. Yo ahí veo una problemática bastante grave. Pensaría, y piensen ustedes, ¿qué pasaría con todos los comerciantes ambulantes si no están trabajando? Se complicaría más la paz social. Y la propuesta, la propuesta, para que la apuntes, todos los edificios que tiene gobierno central, hay que estudiarlos para no modificarlos, sino para meterlos en esta clase de acciones, plazas comerciales, para ellos, para los comerciantes, y que realmente tengamos las banquetas despejadas y no problemas como hubo la semana pasada, que se tuvieron que enfrentar contra los granaderos, hubo 32 detenidos y muchos lesionados. Yo creo que la petición mía es, todos aquellos predios que tenga gobierno, hay que meterlos en orden, haciendo plazas comerciales, para que nuestra gente humilde que vende en la calle, tenga de donde poder tomar, comer un taco y llevarles a sus hijos lo mismo. Gracias. Gracias. Entonces, podríamos mencionar que queda incluido el tema del medio ambiente, la ecología y los comerciantes en cuanto a la protección y preservación de sus derechos. Uno de ellos es el de trabajar, ¿verdad? La educación también, Ramón. La educación. La educación ya está. Los tres primeros puntos es la vivienda, como dato para los mayores de 60 años, de ahí la derivamos a todo mundo. General. General. Para que desde hoy mismo empiecen a salir las invitaciones vía internet a todo mundo y a ver si mañana logramos, Lidia, que salga en el periódico La Prensa, en la información general, una invitación a todos los que quieran participar en este procedimiento, agregando desde luego al de la vivienda, el empleo, la educación, medio ambiente, medio ambiente o naturaleza y comerciantes. Tiene la palabra. Ahorita que veníamos, Jorge Hernández, de la palabra, se veníamos por ahí, por el edificio que están construyendo ahí en el IPE y está derramándose mucha agua y se ve que ya tiene días porque está en la rama. ¿Por qué no hacerles a ustedes que están ahí y que pueden hacer las peticiones de que vean ese problema? Porque hablan y hablan del agua y campañas y campañas y nunca, ellos mismos nunca, nunca tienen en orden las fugas de agua, que son muy importantes y pues si estamos hablando de algo es porque vamos a dar la muestra, ¿no? De que realmente nos interesa el no desperdiciar el agua y ahí se está tirando, se rompió un tubo como que se ve y pasa a las personas y qué tristeza porque están hablando de ecología y no la combate. Lo mismo los árboles. Yo estoy en contra de que corten los árboles y muchas veces sí es necesario que los joden, que los arreglen, pero no los alejan. Para más fácil, los cortan y no se fijan en que pueden sembrar otros árboles que no sean tan notivos como los que cortan porque hay árboles que se están dando mucho las, ¿cómo se llaman? Sí, las raíces se tiran las barras, las casas, y es razonable, pero nosotros también debemos de ver eso cuando sembramos un árbol fuera de nuestra casa, ver que hasta la magnitud de sus raíces, las, ¿cómo se llaman? Estas moratas, las cacarandas, son muy hermosas pero tiran mucho las casas, también hay árboles que aunque crecen mucho no enraizan tanto las banquetas porque son gastos para la comunidad, para las delegaciones, pero también hablan de que si se corta un árbol, se siembran 10, ¿dónde está esa árbol? ¿dónde está? Lo tomamos en cuenta también, me damos el árbol. Aplausos 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 Pero antes nos está pidiendo la palabra nuestra candidata Rubía Espinosa Gracias Buenas tardes Yo soy Rubía Espinosa Soy de Isacarto y me postulo como independiente para la jefa delegacional Queridos televidentes retomando la situación de algunos de los compañeros del comercio informal derivado de que hay falta de empleo hay mucho desempleo ¿dónde meteremos a tanta gente que no tiene empleo? ¿o incitamos a los jóvenes a las calles a robar? Entonces yo creo que es una problemática muy delicada se cierran círculos y no dejan pasar hay profesionistas trabajando en el comercio informal y da una pena son jóvenes egresados y no tienen donde desenvolverse por otro lado la vivienda en el instituto de la vivienda cierran círculos para las dirigencias la gente se queda rezagada y solamente dan preferencia para grupos privilegiados se lucra realmente en el instituto de la vivienda debe de ser creado para la gente que necesita y me apena decirlo me apena y me da coraje mencionar que el gobierno conjuntamente con las organizaciones entre comillas las organizaciones que lucran quedan de acuerdo para hacer sus negocios en cuanto a la vivienda se hacen y son viviendas inalcanzables para la gente que necesita no hay son mentiras entonces les exhorto al gobierno del distrito federal que ponga atención e inclusive les arrebatan la vivienda que ya están dadas para otros grupos que se haga verifico que se den las viviendas a gente que necesitan y facilidades no que se estén cobrando los tantos miles de pesos más de 70 mil 80 mil y se hace negocio redondo con ese bien que es para las familias que necesitan realmente son algunas de las problemáticas gracias bueno si me permiten dar la respuesta de una vez a Rubio Espinosa como un adelanto de la propuesta principal por eso estamos implementando a petición del maestro Jorge Méndez Dicea el amparo social de los derechos humanos por eso el jueves el jueves a las 12 del día en la puerta central del Palacio Nacional todos los que quieran firmar el fortalecimiento de este procedimiento para que en la vía constitucional o sea haciendo valer la ley y la constitución principalmente el artículo 39 y el concepto constitucional de democracia y el derecho a la vivienda que está en la misma constitución el derecho al empleo el derecho a la educación el derecho al trabajo lo iniciemos por eso insistimos hace rato Roberto decía si llegamos no nosotros no estamos esperando a llegar a para ese cargo o si como dice Jorge Méndez Dicea desde antes ahorita y después vamos a seguir trabajando en ese sentido o a poco le vamos a parar o vamos a reforzar al llegar bueno al llegar se tiene que reforzar ¿verdad? entonces es el amparo social de los derechos humanos con la reforma constitucional última y con la experiencia que tenemos Rubí que te parece entonces invitamos a todos los que quieran participar en este proceso constitucional para hacer no para exigir para hacer que la autoridad cumpla con el 39 que esté para servicio de quien los pone del pueblo ¿sí o no? sí, así es ¿está claro Manuel? ¿todos? ¿pati? que si no cumple que el mismo pueblo los quite claro Lidia Vela y creo que Rómulo también la siguiente pregunta es de que han estado hablando de la delegación Iztapalapa para hacerle la pregunta al licenciado Román Díaz Vázquez constitucionalista y a todos habló este varias personas ¿cuáles son sus propuestas licenciado Román Díaz como senador? como candidato independiente pero yo creo que antes tenía de una vez la que le contestó sí bueno muchas gracias en primer lugar hace rato en el Instituto Federal Electoral nos hicieron nuevamente la IE